bienvenido a mi canal su canal de youtube hoy estaremos haciendo este lindo maquillaje hoy es domingo aunque de hacer algo más light pero esto fue lo que salió voy a hacer un par de diligencias pero antes quise hacerme este maquillaje para ustedes y quise compartir nuevos productos con ustedes no hablé tanto no dije mucha cosa pero yo sólo quería que ustedes se maquillaron conmigo y este fue el resultado y sin más preámbulos vamos con el vídeo o con el vídeo hola mis amores este ya estoy de vuelta con mi cara limpia semi preparada para mi nuevo maquillaje de hoy hoy es domingo no me lo hice anoche sábado porque estaba pensando como es un maquillaje para quitarme lo para dormir no eso como que no todavía no soy rica para desperdiciar el producto así pero si me puse me lave mi cara con otro clearance que también le dejo una foto por aquí aunque para la mañana y ayer me hice mi facial y ustedes saben que está ya limpiecita mi cara o sea no se siente nada ningún grumito ni nada yo me puse mi mostrar a ser que tiene son screen no hay sol pero tiene son screen es muy importante ponerse es un mostrar a ser y entonces para comenzar yo me voy a poner un chín de bálsamo en los labios para que se vayan hidratando de aquí a que yo me vaya a poner ya a mí mi pinta labio no voy a hablar mucho en el vídeo realmente porque tal vez haga un voice over porque realmente creo que me concentraría más solo quiero que ustedes vean como me maquillo los productos que uso lo voy a compartir con ustedes y quizás encuentre un tema que hablar en el momento no planea nada solo me voy a hacer este maquillaje para salir para la calle hacer unas cuantas deligencias y nada empecemos nada yo me puse eso yo dejo que se que se seque yo dejo que la la crema que me puse como que se penetre en la cara le doy unos cuantos minutos porque así si tú te juntas todo lo que te voy a intentar se va como ligando con el producto y como que no queda bien eso yo lo he aprendido en los vídeos que visto en youtube lo que nadie me enseñó a maquillarme no he cogido ninguna sola clase ni una sola este maquillaje mío no es perfecto pero es mío ok como todas las otras cosas porque ustedes saben verdad no amores no es perfecto y no es pero es mío voy a utilizar hoy esta paleta de morphe la compré en black friday no sé eso no se tiene unos colores muy fuertes pero tengo otra que quizás use esa otra o ésta quiero usar como estos dos colores no sé aún pero también tengo esta de milani es domingo y es temprano quiero dar un maquillaje sencillo y tranquilo un maquillaje que no no sea nada pero maquillaje conmigo y cualquier pregunta déjame en los comentarios suscríbete y dale like ah comencemos yo me voy a poner este primer de maybelline es barato lo ven en walmart yo no uso hay otro parecido a esto que se llama go pro creo que no sé que es más caro pero es la misma cosa me lo voy a poner para que en los poros donde más se abren los poros no me lo pongo de que la cara entera porque realmente no es necesario solo aquí aquí donde más se suda o están los poros como dije anteriormente con el mostrar al ser me lo dejo hay unos minutos para que selle y no se me revuela con con el otro producto que va a ser la base que está de unos minutos yo me voy a echar esto que es buenísimo o sea lo amo lo amo no se me fascina echármelo después del primer y después ponerme la base siento que me sella más la base cuando hago eso obviamente cuando me lo eche voy a dejar que se seque entonces ya me estaré aplicando la base es la única base en mi vida que he usado que es cara porque es cubre mucho pero realmente hay base barata que también cubre y son buenas pero ya está yo lo he usado por años y me dio deseo de usarla hoy ya luego le haré un maquillaje con otras bases pero por ahora vamos al mambo vamos a la melena este abaniquito lo compré en dólar trim ore porque yo le dije yo soy sin chip y sí claro porque si eso funciona porque yo no podía dar un dólar yo no soy rica que lo que son me estoy secando esto para porque tengo que tengo el tiempo encima en realidad me voy a su maquillaje rápido porque ahorita la 4 se pone ocurre y es insoportable andar en la calle haciendo diligencias cuando está oscuro aprovecho este momento para decirle que gracias por estar aquí gracias por ver mi vídeo gracias por compartir conmigo gracias por dedicarme su tiempo voy a tratar de que este vídeo no sea tan largo que sea solo 10 o 12 minutos como máximo pero ya bello y esa cara se ve nítida o sea yo sé lo que le digo porque que yo sé cómo estaba mi cara y que realmente para aplicarme la base yo utilizo este tipo de brocha pero yo primero me la pongo aquí porque así yo no he hecho todo en un solo lugar y no de perdición la base obviamente entonces yo me la aplico mira qué cobertura no crean que no es de mi color este mi color pero es que cubre bastante esto será un cambio radical bueno el que me sigue en instagram sabe que cuando me maquillo me maquillo pero aún sigo aprendiendo yo no soy una profesional pero aún sigo aprendiendo bastante voy a mojar la esponja con esto sí porque si no mojas la esponja la esponja absorbe todo el producto y se queda con el producto solo me voy a dar toquecitos en la misma área no se las raten de que nada madre así tiene que ser solo toquecitos en el mismo lugar para que la base quede ahí yo estaba supuesto hacerme esta ceja primero me gusta mejor hacerme la ceja pero como estoy usando este tipo de base me quise hacer mejor la base primera mira cómo se ve esa piel o sea para una vaina esa base yo le he usado por años me recuerdo que la primera me la compró mi mamá la primera que tuve me encanta y así va quedando mi rostro no sé si lo pueden apreciar mi pelo está largo dios me lo bendiga es mío en cero peluca aunque estoy loca por ponerme mi peluca o sea no peluca sino mis extensiones bueno ahora primero me voy a aplicar un poco de esto porque porque con esto se cubre más esto es un concilio más oscuro pero también tengo este de toalte que es el que voy a usar más claro para que me dé más vida pero me gusta usar este primero porque me cubre más esas ojeras que me regalaron los días si la familia días medio de su herencia un poquito en un maquillaje sencillo un día de esto me haré algo con la misma esponja usted se puede difuminar eso ahí un día de esto me hago un maquillaje más de noche porque realmente voy para la calle y no quiero que digan pero de dónde viene esta o para dónde va y verdaderamente lo que me coge el verdadero tiempo es las cejas concilio el voto demasiado recuerden ser que yo no soy profesional pero mi maquillaje es mío y me queda bien si usted se lleva de mí claro que le va a quedar bien también obviamente yo me lo pongo ahí dentro para que la nariz se vea más fina porque esta nariz de fondo no me lo regaló mi papá ok ok bueno me voy a difuminar con la misma porque este este concilio es más claro que yo soy yo no quiero que tampoco que yo me vaya a meter una foto si voy para el molo algo salga esa claridad tan fuerte eso con la misma que un tela base me me difumino la el concilio pero antes de difuminar me lo yo voy a esperar unos tres minutos porque si tú de una vez que te pone la el concilio te lo difuminas entonces yo siento y lo escuchando en otras maquilladoras también que que tú te quita el exceso de lo que realmente tú te quieres dar entonces es mejor dejarlo secar unos minutos y entonces ya empezarlo a difuminar yo me voy a usar esto porque estamos sobre el tiempo no se asusten que eso tiene arreglo que el punto de difuminar bien y con tiempo el maquillaje el maquillaje el truco del maquillaje dedicarle su tiempo si usted se hace la cosa volado no le queda en la cámara se me ve más blanco claro hoy está por las luces pero en realidad no va ni va a quedar así ni se ve así ahora mismo en persona como ya dije tiene que difuminárselo muy bien con tiempo para que eso quede así que eso va a ir degradándose según usted vaya dándose las palmaditas no salvajemente obviamente pero según que se vaya dando la palmadita eso va y quedan donde tiene que quedar ahora me voy a sellar todo esto depende que tanta luz usted quiere en la cara usted se deja esto es el tiempo de usted dejarse esto yo me lo voy a dejar unos minutos luego me lo voy a retirar me lo voy a retirar con esto la ceja en la misma situación si usted no se la difumina bien eso no le va a quedar como ven le va a quedar o más oscura o más o muy gruesa y este no es el acabado de mis cejas ustedes también lo hacía ahora pero ustedes verán el resultado bueno así va quedando mis cejas todavía no he terminado me voy a difuminar esto porque ya me está molestando el polvo con un poquito de esto me lo puse abajo y arriba y me estoy marcando las cejas si usted no le gusta tan marcada entonces no se la tiene que limpiar así arriba y abajo pero yo si me gusta bien marcada por eso yo me la limpio con esto se supone que las cejas terminen van quedando voy a usar estos dos colores estos dos con esta paleta voy a coger un poquito de voy a coger un poquito de este con la misma brocha lo que tú supiste pero de un poquito de oscuridad esto aquí ustedes van a ver ustedes dirán ah no eso como que no está quedando pero tú verás morir tú esta brocha en puntica y voy a coger un poco de highlight mi favorito huele guay nada caro nada caro en walmart por cierto mi casa tu casa mi cuñada es de blush sutil pero no pero es bueno tengo varios días usándolo y me gusta me gusta bastante pero también me voy a untar un chín de bronceado porque a mí no me gusta que se ve ese color y te asita en el cien digo hay nada siento como que eso está no voy a decir pero no bueno para el trabajo y no sé si se aprecia pero es milán y lo compré en un humor y me lo voy a untar encima del flash ok mi parte favorita el highlight y aparte que lo usé en el ojo es aquí que va el highlight en forma circular me voy a poner un chín de highlight abajo de las cejas para que le dé vida así para que tanto así para que tanto este belleza que está aquí tengo años antes yo me hacía esta línea sin ningún problema pero déjenme decirle que después de muchos años hoy me la voy a hacer esa línea antes yo me la hacía como si nada hoy vamos a ver y no es que me voy a hacer una línea de que hasta allá salviéndola no esto va a hacer una línea light por arribita me va a pagar un chín de vida bueno dicen que lo que se aprende no se olvida amor voy a usar esta que son sencillas y la he usado varias veces no sé si le he hecho el cuento que antes yo usaba la petaña llegaba pum me la quitaba la botaba como que yo soy rica no mi amor yo no soy rica aprendí a cuidarla a quitármela a dejarle un ladito a limpiar esto lo voy a dejar secar porque el truco el truco de las pestañas señores es dejarle secar eso aunque sea 5 o 7 minutos bueno no pude grabar como me enganchaba esa porque me entró una llamada muy importante pero así va quedando miren que diferencia señores señores por eso que yo le digo sin pestañas no hay paraíso more y eso no tengo el pentalabio lo puedo enseñar primero yo agarro la pestaña en el medio así y así mirando para arriba y bajando el ojo o sea con la pestaña para arriba inclinada me la presiono primero en el medio señora me entró otra llamada esto es el final bueno pero ya vieron me la puse así me la enganché en el medio y después me la fui pegando primero este lado después este lado me la presiono bien con la pinza para que vaya pegando después me presiono bien en el medio para asegurarme que ya quedó no tiene que ser con la pinza porque si usted tiene miedo usted puede agarrar su dedito así mimito y a presionarlo ahí ladito por ladito para que se pegue con sus pestañas un chin de esto no en la punta de la pestaña no en la punta de la pestaña postiza porque después si se la pierde la definición es solamente en la mía aquí abajo para que se una con la otra primero voy a marcar el labio es un color muy bonito muy bonito este es el no sé si lo pueden apreciar my goodness y este es super stay mate de Maybelline también pero este es el 130 mira que belleza oh my goodness que belleza quiero decirle que en esta situación de la pandemia este pintalabio es super super mate y no se vuelve grumo no se vuelve grumo o sea tú te lo puedes poner y te pones tu mascarilla y se te va a quedar ahí el pintalabio tal vez rocea la mascarilla pero el pintalabio va a estar intacto o sea me fascina digo yo uso una mascarilla de tela de tela de algodón el pintalabio se queda intacto en el maquillaje todo tiene arreglo señor un chin de base un pincel de estos de lengua de chivo de vaca de que se yo que le dicen lengua de gato esta brocha le dice lengua de gato como va como va como va déjenme en su comentario como va yo creo que va bien me gusta me gusta bastante aquí me estoy peinando y mira como va quedando bueno mis amores este es el resultado final de mi maquillaje son las 3 de la tarde me tomo alrededor de una hora hacer esto espero que les guste porque acuérdense que yo no soy youtuber que ahora que estoy empezando que pronto iremos mejorando espero que les haya gustado este video que se lo disfruten que lo practiquen que compren en su casa si no saben algo coméntenlo yo les voy a responder inmediatamente espero que les haya gustado voy a hacer más videos como este maquillándome cosas diferentes que más tengo que hacer un guion para no decir tanto pero aquí en youtube yo quiero ser yo yo quiero ser espontánea quiero hacer decir lo que yo lo que me salga aquí está mi video espero que les haya gustado mi look de hoy para esta tarde del domingo y no se preocupen que pronto estaremos aprendiendo a mirar a esa cámara que está de este lado no de este porque me gusta como mirarme cuando estoy hablando y por eso que miro al centro pero así este es el resultado y creo que está bien ok para yo no ser una profesional está más que bien ok bueno mis amores espero que les haya gustado yo dije que no iba a hablar mucho pero hablé más que una cotorra bye suscríbanse bye bye Y ya está.